Sagrada Eucaristía desde la Conferencia Episcopal de Colombia Celebremos el misterio de la fe bajo el signo de la amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe bajo el signo de la amor y la unidad Tu Señor da sentido a nuestras vidas, tu presencia nos ayuda a caminar Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha entregado ante su altar Celebremos el misterio de la fe bajo el signo de la amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe bajo el signo de la amor y la unidad En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz esté con ustedes Nos reunimos comunidad creyentes para celebrar la Eucaristía donde Jesucristo ilumina nuestras vidas con su palabra Y alimenta nuestra alma con su cuerpo y sangre Haciendo así de nosotros nuevas criaturas para el envío y la misión Oramos al Señor por Monseñor Gonzalo Restrepo Restrepo, Arzobispo de Manizales A quien el Santo Padre le aceptó su renuncia al gobierno pastoral de dicha arquidiócesis Suplicamos al Señor de crecimiento a la semilla del evangelio que él sembró a través de su servicio episcopal El Papa Francisco ha elevado a la diócesis de Florencia a la dignidad de sede metropolitana Y nombró como arzobispo de la nueva arquidiócesis a Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo Igualmente, nombró como nuevo arzobispo de Nueva Pamplona a Monseñor Jorge Alberto Osa Soto Como nuevo obispo de Arauca a Monseñor Jaime Cristóbal Abril González Y como obispo de Socorro y San Gil a Monseñor Luis Augusto Campo Flores A todos ellos los encomendamos en nuestra oración y les auguramos un ministerio muy fecundo con el pastoreo de sus respectivas comunidades Vivamos con fe y alegría este encuentro con el Señor El Salmo 142 lo proclamamos en dos voces En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia Señor, escucha mi oración Tú que eres fiel, atiende a mi súplica Tú que eres justo, escúchame No llames a juicio a tu siervo Pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti El enemigo me persigue a muerte Empuja mi vida al sepulcro Me confina a las tinieblas Como a los muertos ya olvidados Me aliento desfallece Mi corazón dentro de mí está cierto Tiempos antiguos Medito todas tus acciones Considero las obras de tus manos Y extiendo mis brazos hacia ti Tengo sed de ti como tierra reseca Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento No me escondas tu rostro Igual que a los que bajan a la fosa En la mañana hazme escuchar tu gracia Ya que confío en ti Indícame el camino que he de seguir Pues levanto mi alma a ti Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti Enséñame a cumplir tu voluntad Ya que tú eres mi Dios Tu espíritu que es bueno Me guíe por tierra llana Hombre, Señor, conserva-me vivo Por tu clemencia, sácame de la luz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia El cántico de Isaías Al unísono El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz Festejad a Jerusalén Gozad con ella Todos los que se lo amáis Alegados de su alegría Los que por ella llevasteis bruto Hazle estos seres alimentados Y os saciaréis de sus conozuelos Y apuraréis las delicias de sus pechos abundantes Porque así dice el Señor Yo haré derivar hacia él Como un río la paz Como un torrente en crecida Las riquezas de las naciones Levarán los brazos de sus heridas Y sobre la rodilla las acariciarán Como un índice que su Padre consuela Así os consolaré yo Y en Jerusalén seréis consolados Al verlo se alegrará vuestro corazón Y vuestros huesos florecerán Como un prado Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Por ahora y siempre Por los hijos de sus hijos Amén El Señor hará derivar hacia Jerusalén Como un río la paz Salmo 146 lo cantamos Nuestro Dios merece Una alabanza armoniosa Alabada al Señor Porque la música es buena Nuestro Dios merece Una alabanza armoniosa El Señor reconstruye Jerusalén Reúne a los deportados de Israel Él sana los corazones destrozados Venda sus heridas Cuenta el número de las estrellas A cada una la llama Por su nombre Nuestro Señor es grande y poderoso Su sabiduría no tiene medida El Señor sostiene a los humildes Humila hasta el polvo a los malvados En tonalación de gracias al Señor En tonalación de gracias al Señor Que hace brotar hierba en los montes Para los que sirven al hombre Que da su alimento al ganado Y a las crías de cuerpo Que grasa No aprecia el vigor de los caballos No estima los músculos del hombre El Señor aprecia a sus fieles Que confían en su misericordia Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Nuestro Dios merece Una alabanza armoniosa Ten piedad Ten piedad de mí Oh Señor Ten piedad 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 Ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Dios, fortaleza de todos los santos, que por medio de la cruz te dignaste llamar a la vida, a los santos mártires, Pablo, Miki y compañeros. Dios, concédenos por su intercesión mantener firmemente hasta la muerte la fe que profesamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Como oyentes atentos de la palabra, acojamos con gozo el mensaje del Señor para que, motivados nuestros corazones y abiertos los ojos de nuestra fe, seamos fortalecidos para ser enviados a la misión. Escuchemos con atención la palabra del Señor. Lectura del primer libro de los reyes. Se acercaban los días de la muerte de David, y éste aconsejó a su hijo Salomón. Yo emprendo el camino de todos. Ten valor y sé hombre. Guarda lo que el Señor tu Dios manda guardar, siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, órdenes, instrucciones y sentencias, como está escrito en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y a donde quiera que vayas. El Señor cumplirá así la promesa que hizo, diciendo, si tus hijos vigilan sus pasos, caminando fielmente hacia mí, con todo su corazón y toda su alma, no te faltará uno de los tuyos sobre el trono de Israel. David se durmió con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David. Cuarenta años reinó David sobre Israel, siete en Hebrón y treinta y tres en Jerusalén. Salomón se sentó en el trono de David, su padre, y el reino quedó establecido sólidamente en su mano. Palabra de Dios. Por los siglos de los siglos de Israel, por los siglos de Israel, por los siglos de Israel, por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en el cielo y la tierra. Tú eres rey y soberano de todo, de ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. Tú eres del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Tú eres Señor del universo. Tú eres del universo. Tú eres del universo. Aleluya, aleluya Busca primero el reino de Dios Y toda su justicia Y todo lo demás se nos dará Por añadidura Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús llamó a los doce Y los fue enviando de dos en dos Dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos Les encargó que llevaran para el camino Un bastón y nada más Pero ni pan, ni alforja Ni dinero suelto en la paja Que llevasen sandalias Pero no una túnica de repuesto Y decía Quédense en la casa donde entre Hasta que se vayan de aquel sitio Y si un lugar no los recibe Ni los escucha Al marcharse sacudan el polvo de los pies En testimonio contra ellos Ellos salieron a predicar la conversión Echaban muchos demonios Ungían con aceite a muchos enfermos Y los curaban Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Además de reflexionar Y trazar líneas pastorales Sobre la ecología integral Y sobre el cuidado De la casa común Nos hemos propuesto en esta asamblea Comenzar a vislumbrar A definir un programa pastoral Un derrotero Que lleve la misión Que tiene el colegio episcopal Los pastores del pueblo de Dios Para que realicemos la tarea Evangelizadora En comunión Con los sacerdotes Los religiosos Y los fieles laicos En la iglesia colombiana Y en nuestras iglesias particulares Y Hoy el Señor En un breve trozo Del evangelio de Marcos Nos hace Como un Nuevo envío El evangelio nos dice Que Jesús Llamó a los doce Y los fue enviando Hay aquí unas formas Verbales Que nos hablan de continuidad O del permanente Llamado Y envío de Jesús No es solo ayer Es también hoy Y los envía con unas instrucciones Unos criterios Les pide unas actitudes precisas El Papa Francisco En su visita A algunos países De América Latina En el año 2015 Y específicamente En Paraguay Tomó este evangelio Para hablar De la tarea Evangelizadora Y dijo que Estos breves versículos De Marcos Nos presentan La cédula De identidad La carta De presentación O las credenciales De quienes somos Enviados Por el Señor Y también nos dijo Que No podemos Disimular O simplemente Adaptar A nuestras conveniencias Estas exigencias O estos medios Que el Señor Nos proponen Para que la tarea Evangelizadora Sea eficaz En el lenguaje Que acostumbra El Papa Francisco Él dice Que es claro Lo que el Señor Nos pide Y que No lo podemos Tomar Como un mero Simbolismo Que es necesario Ahondar En el sentido Preciso De las actitudes Que el Señor Nos reclama Creo que Hay cuatro actitudes Concretas Para hoy Para nuestra misión En la iglesia La primera La primera es El desprendimiento El desapego El no mantenernos En ideales Personales En llevar Nuestras cosas Con nosotros La pobreza Es justamente Esta actitud Una iglesia Apegada A cosas No es la iglesia Discípula Y misionera Nuestra firmeza Es justamente La confianza En la providencia Y la disposición Para dejarnos guiar Por lo imprevisible Del Espíritu Santo Que fue lo que El Papa Nos recomendó Cuando lo visitamos Ese es El espíritu De la alegría Del Evangelio Entendemos Que En nuestra Actitud De discipulado Debe haber Siempre Esa libertad O ese Desapego Que Nos permite Anunciar Con toda Claridad Con toda Alegría El Evangelio De Nuestro Señor Jesucristo La segunda Actitud Tiene que ver Con La hospitalidad Que es El énfasis Del Papa En su Homilía En Paraguay Él dice Que el Evangelio Llega A través De saber Acoger Y de saber Ser acogido El Señor Dice Permanezcan En la misma Casa Y No es difícil Ahondar Diciendo Que el Señor Nos invita A estar En las cosas Más Íntimas De nuestros Hermanos En sus Cosas En su Manera De vivir En sus Intimidades En sus Anhelos En sus Esperanzas En sus Situaciones Específicas Es por eso También Que nosotros Debemos Procurar Siempre Partir De Saber Estar Con Nuestros Hermanos De realmente Compartir Con ellos Las cosas De cada Día De Saber Estar En su Casa Recibiendo De ello Como nos Lo recomienda El Señor Las cosas Que nos Puedan Ofrecer Justamente El Horizonte Grande Que tenemos En ese Plan Pastoral Que queremos Hacer Quiere Partir De la Cultura De los Modos Culturales De la Expresión De vida De las Dificultades De las Confusiones O de los Aciertos De nuestros Hermanos En este Momento No podemos Poner otra Base Sino lo que Podamos Descubrir En ese Acercamiento Pastoral A estas Situaciones El Papa Nos dice Justamente Que la Iglesia Tiene que ser Madre De corazón Abierto Para saber Acoger Recibir Especialmente A quien Tiene necesidad De mayor Cuidado Que no Podemos Hacer Planeaciones Pastorales Porque esa No es Nuestra Misión Solo En base A proyectos O programas Estrategias Tácticas Maniobras O artimañas Que necesitamos Es Buscar a las Personas Estar Con ellas Para que Aquello Que podamos Programar Desde este Espíritu Sea Realmente La Llegada Del Reino De Dios A nuestros Hermanos Una Tercera Actitud Tiene Que ver Con Desentrañar El Mal En el Breve Trozo Del Evangelio Aparece El Poder Sobre Los Espíritus Inmundos La Predicación De la Conversión Pero En nosotros Debe haber Siempre Esa Actitud De ir Al fondo De las Causas Del mal En la Vida De nuestros Hermanos El Poder Está En el Saber Discernir Esos Desafíos De Percibir Con Criterios Del Evangelio Lo Que el Señor Nos Pide Que Hagamos Para Acabar Para Desenraizar Para Cortar Con Lo Que Daña A Nuestros Hermanos No se Puede Hacer Una Pastoral Ni Simplemente Trabajar Superficialmente Sin ir A lo Que Realmente Cuenta A lo Que Realmente Afecta A las Causas Profundas Y Y el Mal El Pecado La Distancia O Alejamiento De Dios Es Lo Que Nos Acaba Nos Daña Y Nos Pone En Todas Las Situaciones Que Nos Destruyen Violencia Muerte Confusión División Y Odio Y Finalmente El Evangelio Las Palabras De Nuestro Señor En Este Envío Nos Piden Estar Especialmente Cercanos De Los Que Sufre De Los Que Están Enfermos El Señor Nos Pide Que Recibamos De Nuestros Hermanos Pero Que También Nosotros Nos Convirtamos En Casa Para Ellos Donde Se Encuentre Consuelo Acogida Misericordia Comprensión Como Los Disípulos Que En Nombre Del Señor Sanaban A Muchos Enfermos Y Oprimidos Por El Mal El Signo De Que La Misión Realmente Trae A Cristo Como Se Lo Dijo Jesús A Los Enviados De Juan El Bautista Es Vayan Y Díganle A Juan Lo Que Están Viendo Los Cojos Andan Los Ciegos Ven Los Enfermos Son Devueltos Sanos Y A Todos Se Les Anuncia El Reino De Dios Nosotros Pastores Y También Todos Los Que Por El Bautismo Hemos Sido Constituidos En Disípulos Misioneros Sintámonos Hoy De Nuevo Enviados Por El Señor Con Esta Consigna O Con Estas Actitudes Que Él Mismo Nos Indica Y Que Son La Clave De La Eficacia En La Misión Evangelizadora Sintamos Que El Señor Hoy Nos Vuelve A Mandar A Anunciar La Misericordia Y El Amor De Dios A Vivir Como Hermanos A Sanar A Todos Los Que Lo Necesitan A Sentir La Fuerza Del Amor Del Señor Y Que En Esta Misión Nos Acompaña La Intercesión De La Santísima Virgen Y Hoy Especialmente De San Pablo Miki Y De Sus Compañeros Fruto De La Primera Evangelización En El Japón Y Que Nos Deja Este Testimonio De Entrega Total Hasta La Muerte En El Anuncio De Cristo Señor Al Señor De La Gran Misericordia Dirijamos Ahora Nuestras Intenciones En Bien De Cuantos Hoy Confían En Su Bondad Un Amonos Diciendo Ilumínanos Señor Con La Gracia De Tu Espíritu Te Pedimos Padre Que Renueves A La Iglesia Con El Soplo De Tu Espíritu Para Que Podamos Ser Instrumentos De Tu Luz Ante El Mundo Oremos Ilumínanos Señor Con La Gracia De Tu Espíritu Te Pedimos Padre Por Los Gobernantes De Las Naciones Para Que Abriendo Sus Ojos A Las Necesidades De Los Pobres Enfermos Y Desplazados Puedan Atender Y Ayudar El Progreso De Sus Pueblos Oremos Ilumínanos Señor Con La Gracia De Tu Espíritu Te Pedimos Padre Por Nuestras Comunidades Parroquiales Para Que Fortalecido Su Fe Alentando Su Esperanza Y Encendiendo Su Amor Atienda Las Penurias De Los Más Necesitados Oremos Ilumínanos Señor Con Tu Espíritu Te Pedimos Padre Por Los Enfermos Los Que Se Encuentran En Las Clínicas Y Hospitales Los Que Se Encuentran Solos Y Abandonados A Causa De La Violencia Para Para Muevas Hacia Ellos El Corazón De Sus Familiares Y Demás Hermanos Oremos Ilumínanos Señor Con La Gracia De Tu Espíritu Te Pedimos Padre Por Cada Uno De Nosotros Que Participamos En Esta Eucaristía Para Que Abra Nuestros Ojos Renueve Nuestras Vidas Y Con Tu Luz Podamos Iluminar Nuestras Tinieblas Del Pecado Y Del Egoísmo Enano Señor Con La Gracia De Tu Espíritu Atiende Benigno Señor Estas Súplicas Que Te Presentamos Por Mediación De Jesucristo Nuestro Señor Amén Este Padre Este Vivo Señor Se Transformará En Tu Cuerpo Y Sangre Señor En Nuestro Mal Este Padre Vivo Señor Se Transformará En Tu Cuerpo Y Sangre Señor En Nuestro Mal Más Gracias Al Sol Y Al Abrador En El Antal Florecen Hoy Las Espigas Los Rácimos Que Presentamos A Dios Este Padre Vivo Señor Se Transformará En Tu Cuerpo Y Sangre Señor En Nuestro Mal Lo Que Sembré Con Mi Dolor Lo Que Pedí En Mi Oración Hoy Son Frutos Son Ofrendas Que Presentamos A Dios Este Pan Divino Señor Se Transformará En Tu Cuerpo Y Sangre Señor En Nuestro Mal Oren Hermanos Para que Este Sacrificio Agrade A Dios Padre Todopoderoso Señor Padre Santo Las Ofrendas Que Te Presentamos En La Conmemoración De Los Santos Mártires Y A Nosotros Tus Siervos Concédenos Permanecer Siempre Firmes En La Confesión De Tu Nombre Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con Ustedes Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Es Justo Y Necesario En Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente Y Eterno Tú Eres Exaltado En La Alabanza De Tus Santos Porque Todo Lo Que Concierne A Su Martirio Es Obra Admirable De Tu Poder Que Concede Bondadosamente La Intrepidez En La Fe Suscita La Firmeza En La Perseverancia Y Otorga Generoso La Victoria En El Combate Por Cristo Tu Hijo Por Eso Las Criaturas Celestes Y Terrestres Te Adoran Cantando En Armonía El Cántico Nuevo Y Nosotros Con Los Coros Angélicos Proclamamos Diciendo Sin Cesar Santo 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 Es el Señor El Cielo Y La Tierra Están Mielos De Ti Oh San 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 Los Ángeles Cantan San 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 Cantemos A Dios Bendito Es Cristo Que Viene En El Nombre Del Señor San 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 Los Ángeles San 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 Cantemos A Dios Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe que Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo, Cardenal Rubén, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, San Pablo Miqui y compañeros mártires, y cuantos murieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, invoquemos al Padre del Cielo, como nos enseñó Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Señor, su Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Gracias. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten unidad, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten unidad, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas, Y yo dispongo un reino para ustedes, Dice el Señor. Amén. 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 Aquí está el Señor, aquí está el Señor, donde hay caridad y amor, aquí está el Señor, aquí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, los hermanos compartiendo en amor y en unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Señor, celebramos su memoria y la entrega de su amor, donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Allí está el Señor, invitados a la mesa del banquete del Señor. Señor, recordamos su mandato de vivir en el amor. Convulgamos en el cuerpo y en la sangre que nos da, y también en el hermano, si lo amamos de verdad. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Este pan que da la vida y este pan es de salud. Nos reúne a los hermanos en el nombre de Jesús. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Allí está el Señor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Dame un nuevo corazón Señor Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Señor Limpio como el cristal dulce Como la mel un corazón que sea Como el tuyo Señor Limpio como el cristal dulce Como la miel un corazón que sea Como el tuyo Señor Como el tuyo Señor Limpio como el cristal dulce Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y reunido a su suelo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de Dios de su siervo Según había dicho el antiguo Por boca de sus santos y su profeta Esa es la suya que nos Limpio como el cristal dulce Y de la mano a todos los que nos odian Analizamos y de la misericordia Que tuvo nuestros padres Revejamos Y de la misericordia Y de la misericordia Y de la misericordia Que tuvo nuestro padre Para concedernos Que el jefe de amor Arrancados de la mano Y los hermidos Desirmamos tu santuidad De la misericordia En su presencia En su presencia Todos nuestros días Y adivino Que llamarán Profeta de la misericordia Porque irá delante Del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por lo que me hable Dice el pobre de nuestro Dios Nos necesitará A su venganza Para iluminar Para los que viven en mi vida Y en su muerte Para el Señor En su presencia Por el camino De la paz Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Anuncia Señor La salvación A tu pueblo Y perdónanos Nuestros pecados Oremos Oremos O Dios Que has enseñado El misterio De la cruz De manera Admirable En tus santos Mártires Pablo Miki Y compañeros Concédenos Que fortalecidos Por esta comunión Permanezcamos Siempre fieles A Cristo El Padre El Padre El Señor esté con ustedes Dios omnipotente con su misericordia los bendiga y les infunda el afecto de la sabiduría que salva Les conceda crecer en la fe y perseverancia en el obrar santamente Dirija sus pasos hacia Él y les muestra el camino del amor y de la paz Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre Pueden ir en paz Bendito sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo Dios se le crea en la graciosa belleza Matíceles y al Princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía No me dejes, Madre mía No me dejes, Madre mía Sagrada Eucaristía desde la Conferencia Episcopal de Colombia Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía 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 Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía